Tengo flipa porque yo me pongo más aún como niño con esto Yo empleo esto Esto, esto, esto Vale, vale Vale, azules Este mola, eh No lo he estrenado aún, este Vale, eh Algo como así Antes de empezar O algo como que me salga a mí del alma Lo que tú me digas Lo que aquí ahora tú mandas Lo que más bien es importante Tienes que sentirte muy bien ¿Ready? Dale ¿Cuál? Este no Se lo pondría al lado ¿Qué lado? O sea, al lado como donde has hecho las rayas Pero, o sea, siguiendo con la misma línea 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 No, un poco más aquí De la ceja Siguiendo la línea de la ceja Ay, qué guay Me mola A ver Mírame Me mola Sí, sí Sutil Vale Nos estamos a pronto No, un poco más aquí 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 Exacto Y también si quieres seguir una línea Por aquí Para seguir como esta Sí, sí No, un poco más aquí No, un poco más aquí No, un poco más aquí me encanta mucho quiero hacer algo sutil y eso que te gusta también si, a mi el body paint me gusta sutil a mi eso de la tipa que se mete en un color entero y luego se pone en el beso blanco a pintarlo con su cuerpo si, te gusta un tigre o una cebra ¿sabes lo que te gusta hoy? si mira el que así blanco si me encanta que guapa es que además estás guapísima te dije que son mis colores es que a mi si me pones naranja con los rubias que soy me pierdo o sea, me parezco muerta los cuadros me molan más los que son caos, caóticos, abstractos abstracto, en el arte no te rías que aún no es peor ya, claro es que este es el teodo, a ver, el pulso a ver, el pulso 84 normalmente voy a 65 a ver piernas lo haremos, haremos al azar vale vale quizás haremos un lado y 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